Hoy en nuestro espacio de seguridad montaña vamos a aprender a llamar al 112 para pedir ayuda para nuestros compañeros. Aunque parece una operación sencilla, vamos a comprobar que también es necesario saber cómo hacerlo. Hola, me llamo Pedro. Bienvenido a la serie de seguridad montaña. Si os acordáis en el capítulo anterior, hemos dejado a un herido en mitad de la montaña, del bosque, y vamos a proceder a llamar al 112. Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Cómo podemos llamar al 112 de una forma más eficaz? Bueno, pues lo primero que vamos a hacer va a ser llamar al 112. Vamos a usar el teléfono. En este caso lo he encendido y me dice que no hay cobertura. Pero aún así vamos a llamar, porque el hecho de que no haya cobertura no significa que otra compañía de teléfono esté prestando servicio en esta zona y entonces podremos llamar al 112. Bueno, ya hemos dejado el espesor, no hemos encontrado un sendero, el sendero lo hemos seguido y nos ha dado a un camino. No obstante, voy a probar otra vez a llamar al 112 por si aquí hubiera cobertura de alguna compañía que la prestara. También deciros que en el caso de que el teléfono esté bloqueado, sin tarjeta, sin saldo, podemos marcar 112 que llamaría igualmente. No hace falta marcar la clave. Si el teléfono es del compañero, por ejemplo, yo marco 112 y nos haría la llamada igualmente. En otros países utilizan el teléfono 911. Si marcamos 911 también se conectaría con 112. Bueno, pues hemos salido del espesor de la vegetación. Hemos encontrado la primera senda y lo que he hecho ha sido marcarla con un hito para referenciar en caso de que yo tenga que volver o para que sea más fácil a la hora de los grupos de búsqueda que encuentren al haciendado. Bueno, voy a probar otra vez a llamar al 112, a ver qué pasa. Y en este caso no voy a hacer la llamada, pero ya sé que me contesta. Entonces al operador o la operadora lo que voy a hacer es responder sus preguntas conforme me las va haciendo porque ellos tienen un esquema de preguntas tipo que poco a poco van ahí determinando qué es lo que ha pasado y el lugar. Cuando yo exprese el lugar donde estoy lo que voy a decir es voy a ir de lo grande a lo pequeño. Voy a decir que estoy en Alphacar, que he aparcado el coche en el área recreativa de Alphacar, de la Alfaguara, y que estoy en los llanos del fraile. Si empiezo al revés seguramente haya muchos llanos del fraile en todo lo que es Andalucía y empezaré a confundir la localización de donde ha ocurrido el accidente. Recordar que todo esto hay que hacerlo con tranquilidad. A mí me habéis visto venir andando tranquilo. Si vosotros vais corriendo puede ser que tropecéis, tengáis un pequeño accidente, que haga que al final no deis esa llamada de alerta y vuestro compañero, vuestro amigo estará esperando ayuda y sin embargo vosotros estáis impedidos para dar ese aviso. Si no hay aviso, no hay ayuda. Con lo cual, tranquilidad y despacito. Bueno, pues si recordáis todos estos pasos cuando tengáis un accidente, seguramente el accidentado llegue a casa antes que vosotros. No os perdáis los próximos programas de Seguridad Montaña, seguro que vamos a aprender muchas cosas.